Sí, de verdad, sí, ¿eh? A ver. Esa última, sí. ¡Ey, amigos! Bienvenidos una vez más a YouTuber World. ¡Ey, hola! Todos los días tenemos que tomar decisiones, ya sean fáciles o difíciles. Como el simple hecho de escoger qué ropa usar. Pues el día de hoy... Oye, ¿de quién cojones estoy escuchando el vídeo doble, tío? No sé. A ver, silencio. Ese es Ruperto. ¿Hay algún momento, Ruperto? ¡Oh! Si tienes algo, Ruperto, de práctica. Era él, era él, era él. Venga, vamos a seguir. Vale. Sí. Venga, let's go. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres, amigo? ¿Poder leer la mente de los demás o poder viajar al pasado? ¡Uh! Muy buena pregunta. Difícil, ¿eh? ¿Poder leer la mente de los demás o poder viajar al pasado? Claro, aquí esta pregunta tiene trampa, amigo, y te diré el por qué. Y es que puedes viajar al pasado, pero no al futuro. Por lo tanto, nunca podías volver a la realidad en la que estás ahora. Siempre tendrías que ir viajando al pasado, más al pasado, más al pasado, más al pasado, hasta que al final acabases con los dinosaurios, transformases en uno de ellos y quedas en tu cadáver modificado junto a uno de los dinosaurios. Bueno, hasta el final me lo he inventado, pero... Claro, puedes viajar solo al pasado. No pone que puedes viajar al futuro. Yo preferiría leer la mente, la verdad. Sinceramente, ¿eh? ¿Vosotros qué preferiríais? Viajar al pasado. Joder, Kuni, me cago en la hostia, tío. ¿Tú qué pasa? ¿Qué te pasa, Kuni? ¿Me quedo aquí? ¿No quisiera ver a los dinosaurios? Pero, ¿vivirías con dinosaurios? ¿No puedes viajar luego al futuro otra vez, eh? ¿Te quedas ahí ya? Viviré como Kemplu. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué le pasa, Kuni? Kuni, no tendrías ni medicamentos, ni tendrías ropa, ni tendrías... Y si hiciste frío, no puedes taparte. No tendrías cama. O sea, bueno, una de hojas, ¿no? Puede ser, pero... Viajar al pasado. ¿Por qué? ¿Por qué vivir viajar al pasado, coño? Porque, a ver, saber qué... O sea, saber qué van a... O qué piensan los demás o qué van a decir los demás de vos, yo creo que tampoco va a ser muy bueno. Y si puedes volver al pasado, es como que si, no sé, cometiste un error o lo que sea, puedes volver al pasado y corregirlo. Ya, Ruperto, puedes volver al pasado, pero si vuelves al pasado te encontrarás a tu yo de anteriormente y tendrás que asesinarlo. Y tendrás que matarte a ti mismo y tendrás que enterrarte para que no encuentren el cadáver y para que no sepan que has viajado al pasado y vivir una farsa. ¿Qué es lo que quieres, Ruperto? ¿Es lo que quieres? ¿Eh? Sí. ¿Tantas cosas has hecho mal en tu vida anteriormente para tener que viajar al pasado? Yo no. Tu etapa de lligolo ya tienes que pasarla ya, Ruperto. Tu etapa de lligolo. No pasa nada, todos hacemos cosas que nos arrepentimos, pero así es la vida, amigo. Hay fallos en la vida y... Y bro, y ya está, bro. Entonces, leyendo la mente, podrías leer la contraseña de alguien y ya te metes ahí. ¿Qué tal? A ver, vamos a ver qué mensajes tiene en Instagram. A ver. Uy, mira. Pues... Viajar al pasado y ser el creador de Facebook. Nah, porque tendrías que... Te tardarías mucho en fornarte, coño. O sea... A ver, viajar al pasado también te podría hacer millonario, también. Eso es verdad. Pero leer la mente de los demás también te podría hacer millonario. ¡Ojo, eh! No, bro. Bro, y si viajas al pasado... Yo qué sé, sale la lotería y viajas al pasado dos días. Claro. Ya. Ya, pero tendrías que asesinarte a ti mismo, tío. No, porque te lo encuentras con él. ¿Qué película estás viendo? ¡Hombre, bro! Sí, no sé. ¡Hombre, bro! Tendrías que asesinar a vos mismo. Me gano la lotería y me voy a... No sé, a Dubái. Pero, Ruperto, tendrías que asesinarte a ti mismo también para que no hayan pruebas de que has viajado al pasado y que eres un viajero del tiempo, ¿sabes? No, ¿por qué? Porque nadie se va a dar cuenta. Por la cara. No, no. Tendrías que asesinarte a ti mismo, Ruperto. Hazme caso. Tendrías que asesinarte, coño. Yo voy a fumar porros, ¿no? No podrían comprar... Bueno, mejor, lo tío sería fácil, ¿sabes? Te metes un petardo en el porrito y venga, ¡pah! Y le peta ahí hasta que lo tienes asesinado. Venga, vamos, va. Yo voy a leer la mente, tío. Dejarle pasar a invertir en Bitcoin. Ya, pero bueno, eso es saber. Sí, pero al final el dinero no es tan importante. O sea, es importante, pero no es como... Yo prefiero no tener dinero y no tener que asesinarme a mí mismo. A ver. ¿Qué prefieres? Sí, sí, ponlo, va. ¿Saber cómo te vas a morir o saber cuándo te vas a morir? Uf. ¿Cuándo? ¿De calle cuándo? Bueno, yo cuándo no. No. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Es buena esta, ¿eh? Es buena. ¿Por qué? Porque si te dicen cómo, imagínate que te dicen con un accidente de coche. Nunca en tu vida vas a estar traumado con coger un coche. Es verdad, es verdad. Es mejor saber cuándo. Así vive su vida al máximo hasta que llegue y llegue. Si le dicen en un avión, no va a querer viajar nunca en su vida. Pero también hay un accidente de coche. Oye, en barco. Igual ya que si cruzas una calle te atrepeña un coche o algo. Yo creo, yo creo de cuándo. Yo creo de cuándo, la verdad. ¿Cuándo mejor? Sí, yo creo de cuándo también, la verdad, ¿eh? Yo estoy de acuerdo con cuándo también. ¿Algo que añadir a alguien más? Sí, Nexu. ¿Qué? Creo que se está queriendo unir el Churches. Ah, voy. A ver. Ah, mira, sí. Hombre, Churches, ¿qué tal? ¿Churches? Está muteado. ¿Hola? ¿Hola? ¿Ahora? ¿Por dónde estáis hablando? Pues por aquí. ¡Ay, coño! Vale. Me parece que estoy en una clase online, tío. Hola, profe. Qué chalcea. Que no me va el Discord, tío. A ver si me va ya. ¡Ah, ya me va, ya me va, ya me va! Ya me va. Podemos hablar por Discord ya. No, Discord. Sí, vamos al Discord. Que esto es una mierda y escucho todo el Ruperto respirar, tío. Estoy escuchando todo el día a Ruperto respirar, macho. De verdad. Me tiene hasta la pizza ya. A ver. A ver. A ver. Hola, ¿me oís? Hola, sí, sí. Sí. ¡Ah, por fin! ¡Os oigo bien! ¡Ay, por fin os oigo bien! A ver, ¿hablar un poquito? Hola, muy buenas. Hola, hola. ¡Qué placer! Venga, estamos viendo, Churches, estamos viendo qué preferirías. Venga, únete. ¿Qué preferiría yo? No, estamos viendo vídeos de qué preferirías. Ah, vale. Ah, sí, lo veo, lo veo. Vale. Únete, únete. Ya estoy unido, ya estoy unido. Estoy aquí. Ah, estás en el... Ah, vale, ya está. ¿Qué preferirías? ¿Saber cuándo vas a morir y cuándo te vas a morir? O sea, ¿de qué te vas a morir? O sea, no. ¿Saber cómo te vas a morir o saber cuándo te vas a morir? ¿Churches? Bueno, seguimos. Chico, ¿me oís? Yo sí. Ah, vale, 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 vale. Yo estaba asustando. Es que es imbécil este chavo. Tener superfuerza o volar. ¡Hostia! Volar. 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 Volar de calle. Pero tener superfuerza puedes pegar supersaltos también. No, pero no tienes supercaída. Pues claro, no estás especificando a cuánta velocidad vuelas. Igual vuelas a 10 kilómetros por hora, imbécil. Y se ríe todo el mundo de ti. No, bro. Volar es volar. No, volar no es volar. Volar no es volar. No estoy diciendo, no estoy diciendo a cuánta velocidad. Volar, igual vuelas así, te pones así en plan súper rápido y igual vas a 15 kilómetros por hora, así. Da igual. Tampoco especifica cuánta superfuerza tienes. Da igual. Sí, porque mira, está levantando un coche, mira. Mira cuánta superfuerza hay. Escuchame, pero Almeja, ¿para qué querés poder volar si se ha volado vos? Ese superpoder ya lo tiene, Almeja. Verás, tú tranquilo, tranquilo. Almeja, tú ese superpoder ya lo tienes. ¿Para qué lo quieres otra vez? Para volar más rápido, ¿sabes? Bueno, yo creo que volar también. Me estaba quedando con el Kenflu, pero creo que volar también. No, creo que volar, sí. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Ser el más sexy del mundo. Pero vamos a ver, ¿por qué ponen una foto del Beckham, tío, y no ponen una mía? No lo entiendo. ¿Por qué ponen una foto del Beckham y no ponen una mía, tío? No lo entiendo. Pues yo preferiría… El más inteligente. Yo lo más inteligente porque ese sí ya soy. A ver, a ver, a ver. Si tengo esta cara que tengo ahora, el más inteligente, por supuesto. Si tuviese la cara de Almeja, pues seré el más inteligente. Lo sabía, lo sabía. ¿Para qué hablo, tío? Es que sabía que iba a hablar yo e iba a decir mi cara, tío. No, yo creo que si soy como soy ahora mismo, el más inteligente. Aunque también es… Ojo, ser el más inteligente también… Tiene sus consecuencias también, ¿eh? Ser el más inteligente. A mí me gustaría ser… A mí me gustaría ser… Claro, contra más inteligente seas, más infeliceras, en verdad. Por eso en la suya es tan feliz de cabrón. No, no, es que yo soy inteligente, por eso me gustaría ser el más sexy. Yo es que ya soy ambas. ¿Por qué va a ser Ken Flo? ¡Es el más feo que un… En tu país igual sí. El Ken Flo en su país es muy guapo. No, no, no. Yo creo que el más inteligente, tío. A ver, si soy como soy ahora, el más inteligente. Es la respuesta. No, no, no. Si Dios quisiera entrar. Vale, perfecto, Christopher, mándame tu número de teléfono y ahora te llamo y te meto aquí en la llamada. Te vienes a Arcadia 2 y jugamos todos juntos. Es broma, ¿eh? No lo mandes. Encontrar un millón de dólares o encontrar el amor de tu vida. El amor de mi vida. El amor. El amor también. Bueno, aunque en verdad… ¡Qué amor, qué amor, qué amor, qué amor, eh! A ver, Ameja, en verdad… El amor de mi… En verdad, encontrar un millón de dólares porque el amor de mi vida ya lo tengo. Ah, yo pensé que con un millón de dólares podrías tener varios amores. Ruperto no. O sea, un millón de… En verdad, ¿sabes cuánto gasta más o menos de promedio una persona en toda su vida? Más o menos. En España son como 600.000 euros. Y creo que en Latinoamérica igual llega casi a los… Creo que son como 150… Entre 150 y 200.000 dólares. Entonces, con un millón de dólares tampoco es tanto, en verdad, ¿eh? O sea, es mucho dinero. Obviamente, así de golpe es mucho dinero. Pero para lo largo de tu vida no es tanto, en realidad. O sea, no serías millonario. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Cómo te lo tendrías que trabajar? La gente dice un millón, pero chavales, no tenéis ni idea, te lo juro. Te lo digo en serio, no tenéis ni idea, tío. Prefiero un millón, dice la gente. No tenéis ni idea, amigos, de verdad. No tenéis ni idea, amigos. No tenéis ni idea. Un millón, dice la gente. No, creedme, amigos, que es mucho mejor la de la derecha. Hacedme caso. Hacedme caso, compañeros. Hacedme caso, que es mucho mejor la de la derecha. Creedme, chicos, creedme. Porque lo que vas a vivir con esta persona, con el amor de tu vida, no se paga ni con un millón de dólares. Hacedme caso, amigos. También te digo, vale, verga, tener el amor de tu vida y ser pobre. No, a ver, no. A ver, que no te den un millón de dólares no significa que seas pobre, también te digo. Bueno, la gente aquí está poniendo un millón, tío. Pero se dicen los cabrones, todos. Mira, que no estén a todos, ya, cabrones. Todos otakus. Todos otakus los cabrones, tío. Qué cabrones, tío. ¿Qué prefieres? A ver. ¿Comer salado toda tu vida o comer dulce toda tu vida? Usted estás comiendo... Yo salado, salado. ¿Cómo dulce, Kuni? Acabarías como una bola, tía. ¿Y? Bueno, con el salado no significa que... A ver, salado te sube la presión arterial también, ¿eh? Así que tranquilito, ¿eh? Almejita, tranquilito. Que no escucha, pero comes poco. O sea, sabiendo lo que te puede pasar, comes poco, pero dulce, comas poco, comas mucho. Y si solo es dulce, acabas como una bola. Bueno, bueno, sí. No sé. Hay más variedad de comida salada. Yo diría salada. Yo también. Yo diría salado también, la verdad. Yo diría salado, tío. Yo diría salado. Pero me gustaría saber el porcentaje de las cosas que ha dicho la gente, tío. Yo diría salado aquí, la verdad. ¿Qué prefieres? Es que hay uno que es muy bueno. A ver si lo encuentro. Que te dice el porcentaje de la gente lo que ha dicho y todo eso, tío. A ver. A ver si lo encuentro, tío. Bueno, vamos a acabar de ver este, por supuesto. Ahora luego lo busco, ¿vale? El amor de mi vida y la pongo a trabajar, jajajas, bro, misprat. No volver a hablar nunca o decir todo lo que piensas. Yo diría todo lo que pienso, tío, sinceramente. Antes de no poder volver a hablar nunca. Yo también. Yo casi, casi digo todo lo que pienso. Literal. Mentira. Aunque es una tontería. No, Alex, esto es mentiroso. Yo la derecha, 100%. Sí, yo la derecha también, ¿eh? Yo prefiero... Hombre, antes que ser mudo no me jodas, tío, ¿sabes? O sea, es que ya... Obviamente la de la derecha. A ver esto. Uy. Uy, uy. Viene una dura, ¿eh, amigos? Me he hecho spoiler. Viene una dura, ¿eh? Viene una dura. Matar a una persona o matar a un perrito. A la persona. Esta es complicada, ¿eh, tío? Esta es muy complicada. Es que depende de qué persona, ¿sabes? Es que claro, a ti te dicen matar a una persona o matar un perrito. Es que depende mucho. O sea, resulta confuso, ¿eh? Porque cuando te dicen matar a un perrito, ya sabes que es un animal inocente. Ya sabes que es un animal que no hace daño a nadie. Y en cambio, cuando dices matar a una persona, te lo piensas porque dices, bueno, ¿y qué persona sería? ¿Sabes lo que te quiere decir? Ya te lo estás pensando como que... Claro, ya al animal ya lo das por hecho de que es un animal inocente y todo eso. Pero a la persona dices, ¿y qué persona serías, sabes? Es un, yo qué sé, o un delincuente o yo qué sé, lo que sea, ¿sabes? Ya te lo piensas, ¿sabes? Y es como que, hostia, no sé. Yo sinceramente esta... La veo difícil, ¿eh? La veo difícil. Es que depende de muchas cosas, tío. Depende de muchas cosas, ¿eh? Yo al perro creo... Es que ninguna de las dos yo podría. Yo no podría ninguna de las dos. Pero ¿y si este perro después fuera un perro asesino? O sea... Esa es una pregunta que, no sé, yo primero no la respondería. Pero ¿cuántos perros... A ver, ¿cuántos asesinos existen en el planeta Tierra? Muchísimos. ¿Y cuántos perros asesinos existen en el planeta Tierra? Muchos menos que... Sí, muchos, pero muchos menos que asesinos, seguramente. A ver, una cosa. Se están enfocando mal. Un perro se asesina es por instinto. Está bien, pero vos andas... Estamos hablando de perros domésticos. Andá vos a la montaña que haya 10 globos. A ver si no te asesinan. Esos son perros reales. Pero eso es instinto, Ruperto. No estás matando porque él quiere. No es como un ser humano que mata porque quiere. Yo mato a ser humano. Es que es eso. El humano mata por instinto. O sea, por instinto no, por placer o por lo que sea. Yo mataría al perro. Yo seguramente también mataría al perro, seguramente. Pero sí, porque una persona depende de más... Es que es muy complicado, bro. Es muy complicado. Es un tipo de preguntas que para mí no hay que poner ni responder. Sí, no, es una pregunta muy mal, muy mal esta pregunta. No me ha gustado esta pregunta, la verdad. No me ha gustado. ¿Comer chocolate sabor popó o comer popó sabor chocolate? Yo prefiero comer chocolate sabor popó, es verdad. No, yo mierda sabor chocolate. Yo mierda sabor chocolate. Tú, Ken Flo, eres tonto. Ya te lo digo así de claro. No, ¿por qué? Porque comiendo caca te puedes enfermar y se te puede infectar algo dentro del cuerpo. En cambio, si es chocolate, solo tiene sabor a caca, te la comes, pasas un mal trago. Sí que es verdad, pero estás sano. Toma ya. Te he dado ahí, eh, cabrón, te he dado. Ahora era... Bueno, sí, pero... O sea, ¿te comerías el zurrullo de un perro solo porque sabe chocolate, pedazo de asco? No, qué asco. Qué asco, tío. Qué asco, bro. Se comía el zurrullo de un perro, lo acaba de decir. Y algo se tiene que alimentar, ¿no? Se comería el zurrullo de un perro. ¿Chocolate sabor a mierda? No, bro. No, bro, das todo el asco, Ken Flo. Das todo el asco, tío. y usted que come chocolate es sabor mierda pero es chocolate y tú te estás comiendo el zurullo que sale de un ojete me gusta probar el tema que es el chocolate no se da diarrea no porque dice comer chocolate sabor popó no dice comer diarrea sabor popó de aquí pone comer popó sabor chocolate no tiene nada que ver una cosa con la otra así que tranquilito Ruperto lee bien la pregunta escúchame si tú te puedes comer un chocolate sabor a popó tú tienes el tómago amigo ¿qué pasa si comes heces? vamos a ver pero solo una vez pero supongo que es probar dejadme un momento que leo qué pasa si comes heces lo voy a poner está claro que las heces contienen muchas bacterias como la shigella te estarías comiendo un montón de shigellas de estas tío un grupo de bacterias que pueden provocar diarrea y disentería ¿qué implicó la otra matar una persona o a tu mascota? ¿la diarreita por comer mierda sabor a chocolate? ¿eh? bueno pero no sabría que sabe la mierda bro vale sí solo tendrías disentería pedazo de imbécil pero sí o sea este chaval es tonto ¿o qué le pasa tío? pregunto mira te voy a decir que es disentería la disentería es una infección de los intestinos que causa el pasaje de los taburetes sangrientos mezclados con moco toma tendrías eso en el estómago cerdo una causa por las bacterias tales como la shigella o por los paracientes tales como el entamoeba esas formas se llaman disentería bueno cagaría sangre básicamente pero no escúchame por disentería no te mueres solo vas perdiendo vida ya lo sé ya lo sé que no te mueres pero igualmente te puedes morir ¿sabes? o sea bueno entonces te murió no entonces o sea puedes morirte es comer chocolate con sabor a popo es la correcta esta yo elegiría yo elegiría si es solo probar mierda sabor a chocolate es nexulipotor es nexulipotor que no que es sois todos vosotros soy el único inocente o sea mira disentería cagar hasta morir me lo están diciendo aquí en el chat toma cagarías hasta morir Ken Flow que rico igual cagarías hasta un pulmón cagarías por tonto y ahí cuando estuvieses cagando un riñón estarías deseando haberte comido el chocolate sabor popo imbécil o sea nexulipotor ¿tú escuchas lo que acaba de decir la Juni? ¿qué ha dicho? que hay un video de tres horas de la caca pero no que hay un video de tres relacionado con una persona que se mató haciendo caca ah vale bueno yo no quiero hablar más de caca ¿vale? a ver sí lo sé jefe le complico la otra la otra pregunta matar a una persona o a tu mascota a una persona el tirón o sea eso no es complicarla eso es ponerla fácil eso es ponerla facilísimo eso es ponerla fácil yo también venga va ¿qué prefieres? yo por mi yo por milaxus mató a quien sea imbécil ¿no? no